Con todos los presentes, esta mañana aquí en el Salón de Actos de la Municipalidad de Miraflores vamos a dar inicio a nuestra acostumbrada sesión del Comité de Seguridad Ciudadana y como primer número vamos a pasar lista. Solamente quisiera que me haga recordar, Coronel, ¿qué número de sesión tenemos? 27 de este año y 73 desde que se inició la gestión. 73 sesiones ininterrumpidas del Comité de Seguridad Ciudadana. Eso es algo que hay que destacar y ponerlo en realidad. Por favor, señorita Secretaria General, entonces sirve a hacer pasar lista. Gerente Municipal, señor Sergio Mesa Salazar. Secretario Técnico del Comité, señor Juan Briceño Pomar. Gobernadora del Distrito de Miraflores, señora Justina Prado Roca. Comisario de Miraflores, comandante PNP, Delfonso Raúl Moncada Maglieto. Comisario de Lima Sur de Turismo, comandante PNP, Jorge Chapiana Payano. Comisario de San Antonio, mayor PNP, Óscar Emilio Guillén Cardona. Comisario de la Comisaría de Mujeres de Lima, mayor PNP, Shirley Asto Vargas. Jefe de la Compañía de Bomberos, Miraflores 28, Teniente Brigadier, Javier Erken Bosman. Juez de Paz Letrado de Barranco y Miraflores, doctora Adela Juárez Guzmán. Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, José Fernando Carrera Sarabia. Presente. Subgerente de Defensa Civil, señor Carlos Llerena Segarra. Presente. Coordinadora Distrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional, señora Carmela Segovia de Valencia. Hay cuero, señor alcalde. Muy bien, entonces con el cuero reglamentario estamos instalados. Quiero recordarles a los miembros de la mesa, a lo que ya tienen ustedes presente, pero de todas maneras siempre es bueno hacer el recuerdo. Hoy tenemos una audiencia vecinal, una más, digamos, de todas las audiencias de otro formato, pero una más, en este caso es la promovida por el Diario El Comercio. Será a partir de las 5 de la tarde en el Colegio Juan Alarco de Damer y durará hasta las 9 de la noche. En la mesa, entiendo, van a estar presentes los dos comisarios del distrito. Hoy hay una noticia del Diario El Comercio en ese sentido. Y también la señora Gobernadora, quienes me acompañarán para poder absolver las preguntas, dudas de los vecinos que puedan tener alguna inquietud. En ese sentido, todos estamos invitados, todos deberíamos estar participando, sobre todo porque uno de los puntos que se van a tocar es el punto de seguridad ciudadana. Habrán también temas de desarrollo urbano, de participación vecinal y algunos otros temas que los vecinos puedan considerar de pertinencia. Vamos nosotros entonces a cerrar esta parte de la sesión para darle el uso de la palabra al Coronel Briseño. Hoy quisiera reservar la información de los jefes de las distintas áreas hacia el final de la sesión porque tenemos estadísticas integradas. Entonces, me gustaría que primero comencemos con las estadísticas integradas, que veamos cómo ha evolucionado el tema relacionado con el trabajo que se está haciendo y qué novedades tenemos al respecto. Mientras que se va preparando la exposición, permítanme compartir también con la mesa que la Municipalidad de Miraflores ha obtenido dos premios en el concurso de Ciudadanos al Día y me gustaría, por favor Sergio, si puedes traer los dos premios que están en mi oficina para poderlos compartir con la mesa y con los vecinos que nos están viendo. Estos dos premios que hemos ganado han sido en las categorías de gestión ambiental, eficiente e inclusión social, el otro premio. Quiero decir también que con relación a lo que es las dos propuestas, las dos buenas prácticas en seguridad ciudadana que presentamos, ambas quedaron finalistas también, lo cual es un reconocimiento, no sólo fue destacado como una buena práctica gubernamental, sino que quedaron finalistas y están referidas a dos cosas que son muy valiosas. Uno, las estadísticas integradas, que es lo que vamos a tener en breve, y dos, el uso del Twitter. Ayer por la tarde yo tuve la oportunidad de compartir un momento con un reportero en la central de emergencia, y este reportero al ver cómo la gente joven, cómo las personas que están más familiarizadas con el uso del Twitter, han encontrado un camino de comunicación, además que es un camino de comunicación que tiene naturaleza de inclusivo. Por favor, acá están los dos premios obtenidos por la Municipalidad de Miraflores en el concurso relacionado con las buenas prácticas gubernamentales que patrocina la organización Ciudadanos al Día. Creo que esto es de suma importancia, nos debe llenar de orgullo a todos los miraflorinos, porque este es un premio a Miraflores y a la gestión que se está realizando en estos momentos. Bien, dicho esto, aprovecho también para simple y llanamente mencionar que tuvimos 11 buenas prácticas calificadas, 6 fueron finalistas, y de las 6, 2 terminaron siendo reconocidas. En lo que a seguridad ciudadana se refiere, tenemos netamente estas dos que quedaron finalistas, pero hay otras que están en el eslabón más primario de la seguridad ciudadana, que es la educación, la cultura y el deporte. En estos tres rubros, en educación, cultura y deporte, también hemos tenido buenas prácticas que han sido reconocidas y algunas de ellas también quedaron finalistas. Si alguien quiere mayor información al respecto, después se las podré dar para no retrasar más la información que nos tiene preparada el coronel Briceño. Gracias. Adelante, por favor, coronel. Gracias, señor alcalde. Señores integrantes del comité distrital, presento ante ustedes el resultado de las estadísticas integradas correspondientes al periodo de enero-junio del presente año. En primer lugar, se constata que se sigue manteniendo el porcentaje de hechos conocidos por la central de alerta Miraflores con respecto al de la Policía Nacional. Y lo que sí ha decrecido un poco es el porcentaje de delitos que se cometen. Del total de delitos, 88% se comete sin las áreas 1 y 2. En el área 1, el 43%, la zona más conflictiva y que se han reforzado los servicios en dichos lugares, es la zona 5. Y en el área 2, es la zona 8. Sigue manteniéndose la mayor frecuencia diaria de comisión de delitos en los días sábados, pero con respecto al resultado del mes de junio específicamente, como veremos a continuación, ha subido espectacularmente los días viernes que ha pasado a tener el 19% de los hechos. La franja horaria sí se mantiene de 18 a 21 y es por eso que seguimos reforzando los servicios con el apoyo y la participación activa de la Policía Nacional. Ahí está el total de denuncias. Como les digo, el 20% aproximadamente son conocidas por la central de alerta Miraflores, en tanto que el 80% se denuncian en la Policía Nacional. Lo que más se denuncia en la Policía Nacional es el robo a transeúnte en vía pública y lo que más se denuncia en la central de alerta Miraflores es el robo de vehículos. Los casos por área están reflejados ahí y su evolución en los meses, el 43% se comete en el área 1, como hemos dicho, y el 45%, 44, 69, 45% en el área 2. Los casos por día, el 16% se comete en los días sábados, pero llama la atención, como les repito, que en el mes de junio la mayor cantidad de los delitos se haya cometido el día viernes. La franja horaria se mantiene constante, alrededor del 25% que se cometen entre las 18 y las 21 horas. Los delitos a los cuales se hacen seguimiento, el asalto a mano armada, siendo las zonas más peligrosas, la 7A y la 1B. En el área 1 es donde se cometen cerca del 47% de estos hechos. La mayor incidencia se produce los días miércoles, alrededor del 17%, y el horario, reitero, es de 18 a 21, donde se comete cerca del 53%, alrededor del 53% de este tipo de hechos. En lo que se refiere al robo de vehículos, está concentrado en la zona centro del distrito, por razones obvias. El área 2 concentra la mitad de estos hechos que se producen, el día de mayor incidencia, el día jueves, la hora, entre las 9 y las 12 de la noche. Los vehículos que, como a frecuencia, son robados, es los vehículos Nissan, casi la mitad de los vehículos son Nissan. Los colores son blanco, rojo y verde, y azul. En lo que se refiere a establecimientos comerciales, robo de establecimientos comerciales, también por razones obvias, por el sitio donde se concentran la mayor cantidad de estos establecimientos, es la zona centro, ubicada en el área 2, donde se cometen el 42% de estos hechos. Los días de mayor frecuencia son los días lunes, y el horario es de 9 a 12, que son los horarios de apertura público de estos establecimientos. Dentro de establecimientos comerciales, que es una de las preocupaciones que tenemos, como manifestaremos más adelante, es lo que hemos tenido un... No hemos podido controlar adecuadamente, también por razones obvias, el servicio que prestamos es en los exteriores, en la calle y no en el interior de los establecimientos, pero sí amerita que tomemos algunas acciones. Está concentrado también en la zona centro, donde se cometen alrededor del 67% de estos hechos, que están referidos sobre todo a la sustracción de billeteras, teléfonos celulares, en tanto que las personas están realizando sus compras o están en las colas de las cajas para pagar sus productos. La mayor comisión de delitos los días sábados, alrededor del 19%, y el horario es de 18 a 21, casi en la hora de cierre, donde se concentra la mayor cantidad de público en este tipo de establecimientos. El robo de trancegunte en la vía pública, que se concentra en la zona 5A y 8A, el área 1, con la mitad de estos hechos se producen en esta área, la mayor frecuencia, con 16%, se da los días lunes, y el horario de 18 a 21. El robo de autopartes y accesorios, también al igual que el robo de vehículos en la zona centro, en el área 1, se produce la mitad de estos hechos, los días viernes, 22%, y el horario es el horario de almuerzo, de 15 a 18. El robo de vehículos menores, que también ha tenido una disminución importante, sin embargo, estamos hablando de 8 casos en total, en lo que va del año, tampoco nos estamos refiriéndonos a un número elevado, pero se concentra en la zona 4B, donde se han cometido el 60% de estos hechos, y la mayor frecuencia, los días miércoles y sábado, en la hora del almuerzo también, de 12 a 3 de la tarde. El robo de vivienda multifamiliar, que hemos disminuido también, como veremos más adelante, se concentra en la zona 9B, del área 2, donde se han cometido el 54% de los casos, y la mayor frecuencia de comisión son los días domingos, donde se producen alrededor del 24% de estos hechos. Los horarios son entre las 18 y las 00 horas. Y en el caso de robo de vivienda multifamiliar, en la zona residencial, en la zona de la Aurora, específicamente en la subzona 14A, que se concentra en el 44% de estos hechos en el área 3, los días sábados, con el 23%, y el horario es de 15 a 18 horas también, con cerca del 21% de estos hechos. ¿Cómo nos encontramos con respecto al mes anterior? ¿Qué resultados o qué avances se han obtenido? El número total de delitos registrados, y lo que deseamos seguimiento, ha disminuido en un 6,28%, 36 ocurrencias menos, con respecto al mes anterior. Los mayores aumentos se han producido, como dije anteriormente, en robo de transeúnte en establecimiento comercial, donde se han producido 27 casos más que el mes anterior, 27 denuncias más, dentro del establecimiento comercial. Robo de transeúnte dentro del establecimiento comercial. Y los descensos más significativos los hemos logrado en robo de transeúnte en vía pública, con las medidas que se mencionaron en la exposición anterior que se iban a tomar, la intensificación del patrullaje, la focalización en los lugares de mayor comisión de estos hechos, y en robo de vivienda multifamiliar, con la campaña que se ha reiniciado nuevamente con respecto a todo lo que son los vigilantes particulares y los porteros de edificios y condominios. Aquí están los números donde se detalla la evolución que ha habido, en total, reitero, son 36 hechos menos, lo que significa un menos 6,28%, y las mayores disminuciones en el aspecto numérico se han producido en robo de transeúnte en vía pública y robo de vivienda multifamiliar. En el caso de robo de transeúnte en establecimiento comercial, como también manifestaba, ha habido un aumento de 27 casos, lo cual amerita las acciones que voy a señalar a continuación. En primer lugar, en coordinación con los señores comisarios y con los jefes de área, a partir de este mes se están introduciendo en cuenta, se están introduciendo en la planificación de los servicios los resultados del mes anterior. Hasta mayo, la planificación involucraba planificar los servicios sobre los acumulados. Ahora se han introducido más variables conforme vamos avanzando y vamos adquiriendo mayor experiencia en planificación de servicios en base a este mapa del delito y a estas estadísticas integradas. Se ha introducido la variable del mes anterior para tener en cuenta la movilidad en horarios, en lugares y en casos que tienen la propia delincuencia como va evolucionando en el distrito. Lo mismo, se ha decidido establecer coordinaciones con la Cámara de Comercio a fin de tener un ciclo de charlas para señalarles medidas de seguridad que pueden adoptar, sugerirles medidas de seguridad que pueden adoptar en el interior de los establecimientos comerciales a fin de evitar que se produzcan robos a sus clientes. Para tener una reunión con ellos. Y se ha diseñado y entregado tanto a las áreas como a la central de alerta Miraflores el cuadro de incidencia delictiva que tome en cuenta estas nuevas variables. De modo tal que la propia central, dependiendo del día y de la hora en que realiza el llamado, comunica a todo el personal que está de servicio de patrullaje, sea motorizado, sean servicios a pie, tácticos o sea en vehículos, la mayor incidencia y en qué tienen que tener cuidado y en qué zonas. De modo tal que los servicios se refuercen y el personal siempre tenga pendiente lo que viene sucediendo en sus lugares. Eso es con referencia al plan, a las estadísticas integradas, señor alcalde, pero también se me encargó que presentar, y yo, si me permite, preferiría terminar todo y después absolvo todas las interrogantes del comité, porque también se me encargó presentar los resultados tanto de la evolución semestral del plan que aprobamos el año anterior y que está en vigor en este momento, como la evaluación que hemos realizado del primer trimestre acerca de los integrantes, de nosotros los integrantes del comité distrital. Entonces, no sé si me permite... Sí, yo le pediría que continúe, eso le va a dar además un tracto de continuidad a lo que está usted explicando, y después podríamos hacerle las preguntas pertinentes si es que hubiese alguna pregunta que salga de la mesa. Muchas gracias por volver adelante. Gracias, señor alcalde. Entonces, con relación al plan distrital de seguridad y convivencia ciudadana que aprobamos en este comité el año pasado, los avances del primer semestre son los siguientes. En lo que se refiere al patrullaje integrado, los cuadrantes teníamos previsto haber alcanzado el 70% de distrito y se ha alcanzado el 75% de cobertura distrital. Un favor, para poder darle el seguimiento del caso, si la cámara podría tomar este cuadro de los avances y si desde la computadora se puede agrandar ligeramente un poco más para que los miembros de la mesa puedan también poder verificar la información. Si es viable, adelante, por favor. Disculpe la interrupción, Bruno. No, disculpe, como es PowerPoint no tengo posibilidades de... Ok, entonces, pero que sí lo trate de seguir la cámara lo mejor posible, ¿no? En lo que se refiere a la cobertura, reitero, de cuadrantes vigilados con patrullaje integrado, hemos alcanzado una cobertura del 75% y estamos por encima en un 5% de lo que teníamos planificado haber llegado al final del segundo trimestre. En lo que se refiere a los operativos policiales que se han realizado, se habían planificado en el primer semestre 110 y se han realizado 898. En lo que se refiere a las sesiones del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, estaban planificadas 22 y al primer semestre se habían realizado 24. En lo que se refiere al porcentaje de casos resueltos que han sido denunciados en la comisaría, estaba previsto haber alcanzado un 15%, sin embargo, las medidas que han tomado en ambas comisarías reforzando la sala de investigación criminal han permitido alcanzar un 55% de casos resueltos con relación a las denuncias recibidas. En lo que se refiere a las juntas vecinales, el porcentaje de juntas vecinales que ejecutan acciones, se tenía previsto que el 40% de estas juntas realicen acciones a favor de la seguridad ciudadana y se ha llegado a cumplir el objetivo. En lo que se refiere a las estadísticas integradas, como es el conocimiento de todo el Comité, se han presentado los informes mensuales acá ante el Comité y los mapas del delito correspondientes, o sea que se vienen cumpliendo con lo planificado. En lo que se refiere a las estadísticas distritales integradas, los informes estadísticos tenían previsto haberse hecho hasta la fecha 5, no se ha avanzado todavía y no se ha hecho ningún informe estadístico entregable a los vecinos miraflorinos vía electrónica, todavía, porque estamos en plan de capacitación del personal para poder alcanzar este objetivo. En lo que se refiere a la implementación de los módulos de atención a la salud mental, con énfasis en adicciones, todavía no está planificado tener ninguno, estamos ya culminando las tratativas con debida para que mediante un convenio ellos nos proporcionen un profesional y ya se tiene en coordinación con el doctor Contreras el lugar asignado en lo que sería el módulo de Santa Cruz. En lo que se refiere al porcentaje de acciones de prevención realizados en 13 colegios distritalizados, debo hacer recordar a los señores integrantes del comité que ya no existen colegios de responsabilidad de la municipalidad, es por eso que solamente se pudo avanzar en un principio y se ha llegado a alcanzar única y exclusivamente el 10% de lo que teníamos planificado. Sin embargo, las tareas siguen en el resto de colegios, pero ya no podemos alcanzar, va a ser imposible que lleguemos a alcanzar esto en colegios municipalizados, puesto que ya no hay esta figura. El número de personas sensibilizadas para evitar la violencia familiar se tenían previsto haber realizado campañas con 100 personas, se han sensibilizado a 373 personas, es decir, hemos superado la meta. En esto debo señalar que aquí se suman las acciones realizadas tanto por la Gerencia de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Miraflores como por la Policía Nacional por intermedio tanto de las comisarías como de la Comisaría de la Mujer, de las comisarías del Distrito como de la Comisaría de la Mujer. En lo que se refiere a las charlas para padres de familia en prevención del maltrato infantil, se tenían previsto realizar 12 y se han realizado 60. En lo que se refiere a capacitación de escolares en temas de prevención de delitos, prevención de trata de personas, se tenía previsto haber capacitado a 350 escolares, se ha alcanzado 2.590. En actividades desarrolladas para la prevención de conductas no adecuadas, se tenía previsto haber realizado 15 actividades y se han realizado 119. Acciones de sensibilización a autoridades y comunidad educativa de Miraflores, se tenía previsto haber capacitado a 20, se ha capacitado a 34 personas. Eventos de sensibilización y difusión legislativa de derechos fundamentales y normas de la población, se tenía previsto haber realizado una campaña, se han realizado 12 en jornadas de acercamiento a la población mediante lo que se denomina acciones cívicas, se tenía previsto haber beneficiado a 200 personas, hasta el momento solo se ha realizado una campaña y se ha beneficiado a 18 personas en el distrito. En lo que se refiere a los simulacros de sismo, se tenía previsto realizar 60, se han realizado 54. Inspecciones, establecimientos, se tenían previsto realizar 600, se han desarrollado 1.894. Y en campañas con vecinos, se tenía previsto realizar 30 y se han realizado 23. Con respecto al mejoramiento de la capacidad instalada, de todo lo que significa el tema de seguridad ciudadana distrital, se tenía previsto a fin de año llegar con 100 cámaras, se ha avanzado un 40%. También quiero informar al comité que este avance está medido en el tema en que nos encontramos en este momento para realizar los procesos de licitación. He sido designado presidente del comité, en este caso de las cámaras específicamente y de los equipos de comunicaciones, y debo informar que ya estamos en etapa terminando de resolver, de absorber las consultas acerca de las bases, ya está totalmente en marcha el proceso, o sea que creo que vamos a alcanzar sobradamente el objetivo previsto. Adquisiciones de 50 motocicletas, igual, el día lunes deben estar ingresando las motocicletas ya a seguridad ciudadana, y a finales del mes de agosto deben estar ingresando los 10 vehículos. Ya el proceso culminó y ya están en plan de entrega las empresas que ganaron. En mejoramiento de la cultura vial, se tenía previsto haber realizado campañas de sensibilización para 400 personas, y se ha alcanzado entre las campañas que realizan las comisarías, reitero, y la municipalidad, 1.524 personas. En lo que se refiere a conformación de redes de protección al turista, no se ha llegado a conformar todavía la red que teníamos previsto conformar acá en el distrito, en los eventos de capacitación, tampoco no se ha realizado un evento que teníamos que realizar, y en los talleres de capacitación a la policía de turismo todavía no ha sido posible desarrollar esta actividad que implica capacitar a 25 policías de la unidad de la dirección de turismo. Inserción social positiva de la población penual, Miraflores está actuando como entidad receptora de sentenciados a penas limitativas de derecho. Teníamos que haber, nos habíamos previsto la meta de tener 12 personas hasta el primer semestre. Hemos recibido y tenemos en la actualidad con nosotros cumpliendo jornadas alrededor de 14 personas en total durante el semestre. Y el convenio con el INPE está todavía pendiente de negociación. Un módulo de atención al maltrato infantil. Ya se han implementado dos módulos en las comisarías de la Policía Nacional. Eso es todo con relación a esas son todas las metas que teníamos planteadas y esa es la evaluación que se ha remitido conforme lo indicó el señor alcalde, el señor presidente del comité, han sido remitidas como estipula la ley tanto al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, a la Secretaría Técnica como al Comité Regional de Seguridad Ciudadana oportunamente, cumpliendo con los plazos establecidos. Otra de las obligaciones que teníamos era entregar trimestralmente la evaluación de los señores integrantes del comité. realizada por los propios integrantes del comité. Acá voy a presentar solamente el resultado, que es la evaluación que se ha hecho y que califica al distrito como seguro. Es tipo semáforo y la mayor cantidad de evaluaciones de color verde señala que el distrito es seguro, como en este caso. Si hubiera sido amarillo, medio seguro. O si hubiera sido rojo, poco seguro. Eso también ya se ha remitido oportunamente y ya he recibido la evaluación del segundo trimestre que estoy procesando. La semana que viene debo... Con relación, también se me encargó traer una propuesta o traer propuestas para que el comité decidiera la realización de la próxima sesión descentralizada que sería en el mes de agosto. La propuesta para que estén involucradas las tres áreas sería la realización de esta sesión descentralizada en el Parque María Reiche del área 1, subzona 1B, o en el Parque Alfredo Salazar del área 2, subzona 9A, o en el Parque Tradiciones, área 3, subzona 11A, que lo ponga en consideración del comité para que tomen la decisión que estimen conveniente. Eso es todo, señor Alcán. Muy bien. Muchísimas gracias, coronel Briceño. Muy clara su exposición. Y voy a abrir una ronda de preguntas, de ser el caso. Yo tengo algunas con las que quisiera comenzar, si me permiten. Con relación al tema de las estadísticas, por lo que veo, hay un avance positivo. Hay algunas cosas, todavía hay que ajustar, sin duda, pero hay algún avance. ¿Usted considera que este avance es real o considera que es una mera percepción? No. Toda la presentación se ha hecho en base a cifras reales que están en una base de datos a disposición de todos los integrantes del comité, donde se señalan ya con detalle días, horas, lugares, víctimas, victimarios y demás características con que se produjeron los hechos. Estas bases de datos se encuentran o en los libros de denuncia y en el sistema de ambas comisarías o en el sistema que maneja la Central de Alerta Miraflores, que también es conocimiento de todos los integrantes del comité. Son datos que no pueden ser de ninguna manera tocados si están en base a la denuncia de los vecinos. Lo que sí, y permítame, señor alcalde, aprovechando la transmisión, que tenemos reiterar el llamado a todos los vecinos miraflorinos, a todos los ciudadanos, para que tengan la gentileza de que ante cualquier ocurrencia denunciarla. Es la única forma que tenemos de conocer lo que está pasando realmente en el distrito y mejorar los servicios de seguridad ciudadana que se ofrecen. Sin denuncia no conocemos lo que está pasando y si no se conoce no podemos tomar las medidas adecuadas. Bien, es importante esa cultura de la denuncia, siempre lo hemos dicho nosotros, de que con ellos se puede alimentar tanto la información de la Policía Nacional como la información que nosotros poseemos directamente, la información que tienen los bomberos. De otro lado, con relación a las metas de este plan de seguridad ciudadana que hemos cumplido con estar informando y hemos cumplido con enviar, medir y enviar la información en líneas generales. Estas son metas anuales, ¿verdad?, las que tenemos. Entonces estamos a la mitad del año, en algunas ya hemos superado la meta anual, lo cual es muy importante de ser resaltado. Es un comité que está haciendo el trabajo y va superando antes de la finalización del año muchas de los puntos. Los puntos que hemos visto en rojo, que todavía están por implementarse, algunos que no son posibles porque, por ejemplo, el tema de la municipalización ya no es dable, pero habrá que explicarle eso al destinatario de la información de que eso ya no es dable. Sin embargo, tenemos algunas otras metas que debemos de poderlas cumplir sin algún problema porque tenemos todavía bastante tiempo como para terminar de implementarlas. Reitero, entonces, la pregunta para que todos estemos de acuerdo y para que las personas que nos estén siguiendo también lo sepan y no crean que estamos en déficit con relación a estas metas por cumplirse, que dicho sepas no están cumplidas, hay que ser sinceros, pero se pueden cumplir hasta el fin de año, ¿verdad? Esa es la pregunta. ¿Son anuales? Sí, señor alcalde, son anuales. Es más, hay dos o tres temas referidos a turismo que no hemos llegado a cumplir. Uno de ellos es la capacitación que se tiene programada de efectivos policiales de la Comisaría de Turismo destinados a Miraflores, que lo que se estaba haciendo era culminar las coordinaciones con los especialistas tanto de Senfotur como de la Cámara de Turismo, con la finalidad de que nos apoyen, puesto que nosotros en la municipalidad no tenemos especialistas en el tema que puedan desarrollar una capacitación de este tipo. Eso es lo que ha tardado, son las coordinaciones, pero después está previsto. Pero son metas alcanzables y que estamos en posibilidades de conseguir antes del fin de año. Bien, perfecto, eso es positivo. Con relación al tema de la evaluación, es una evaluación también muy positiva que para los términos de lo que es seguridad ciudadana a nivel general nos muestra como un distrito seguro, sin embargo hay que seguir trabajando en ese aspecto. Y el último punto es el relacionado con la posibilidad de una sesión descentralizada. Permítanme a mí sugerir el parque Tradiciones, porque me parece que es una de las zonas que todavía no hemos atendido, no hemos tenido contacto directo con los vecinos en estos esfuerzos descentralizados por llevar al comité distrital. El parque María Reige ya lo usamos, no digo como comité de seguridad, pero sí lo hemos usado en una sesión descentralizada del consejo. Entonces, en esa zona de alguna forma ya se ha visto la presencia de la municipalidad. Razón por la cual yo me permitiría proponer el parque Tradiciones. El parque Salazar es otra de las alternativas también interesantes que podríamos ver para más adelante. Me parece que deberíamos atender el parque Tradiciones, sobre todo por la cercanía con nuestro vecino Surquillo, con quien podríamos inclusive también realizar algún tipo de actividad conjunta ese día, incorporarlos como parte del Comité de Seguridad Ciudadana, y con esto mostrar el trabajo que se está realizando de municipios sin fronteras, el trabajo integrado con la municipalidad de Surquillo. Creo que podría ser muy importante, muy interesante de ser viable esta situación. Esas son las cosas que yo quería compartir, preguntar y compartir con la mesa. No sé si hay algún otro miembro de la mesa que quisiera hacer alguna pregunta. Sí, por favor, le damos el uso de la palabra a la doctora Adela Juárez Guzmán, que es nuestra jueza de paz para Miraflores y Barranco. Adelante, por favor. Buenos días con todos. Tenemos una inquietud, no sé si, bueno, la semana pasada el doctor Gino Costa nos hizo referencia a que tenía unas informaciones que no las habían plasmado en los cuadros estadísticos que nos mostraron y que estaba referido a hechos ocurridos en el distrito, pero que habían sido comunicados o expresados por personas que no vivían en ese distrito. No sé si contamos con esa información porque de repente sería bueno para poder conocerla y entiendo que en muchos de esos casos pueden ser hechos que no han sido denunciados y creo, como lo dije la semana pasada, que igual toda información que nos pueda hacer conocer la realidad del distrito, nos serviría de mucho porque según eso podrían tomarse acciones para mejorar esa situación. Eso por un lado. Por otro lado, la semana pasada, bueno, que no tiene nada que ver con las estadísticas, la semana pasada estaba viendo en un canal de televisión un reportaje sobre el tema este de falsos taxistas y en el reportaje mencionaron que Miraflores era uno de los distritos más vulnerables para la comisión de estos delitos que cometen los falsos taxistas. Entonces, bueno, no sé, estando aquí los miembros de la policía, el gerente de seguridad ciudadana, no sé qué acciones podrían tomarse para un poco tratar de aminorar esa situación porque entiendo que, bueno, son personas que vienen de otros lados y precisamente porque Miraflores es un distrito donde hay mucho movimiento comercial, turístico y es propicio para ese tipo de hechos delictuosos, ¿no? Pero definitivamente creo que eso mella la imagen del distrito porque se dice, ¿no?, Miraflores es un punto vulnerable y por lo tanto la percepción de inseguridad va a ser mayor, ¿no?, porque todos van a decir, uy, no, Miraflores están esos taxistas y podemos ser víctimas. Por eso no sé, en todo caso, qué medidas podrían tomarse para poder frenar la comisión de esos delitos. Gracias. Doctora, yo creo que ese es un tema que debería ser respondido por la Policía Nacional, fundamentalmente por las facultades que tiene la Policía Nacional. Además, quiero también comentarle que como parte de lo que vamos a analizar ahora también es pedirle información al comandante Moncada sobre el hecho ocurrido el día lunes, el lamentable hecho ocurrió el día lunes donde se produjo una balacera, aparentemente por un ajuste de cuentas, eso lo quiero escuchar también del comandante que estuvo presente en la zona, porque hay hechos que se están produciendo o generando, que pueden producirse en cualquier parte de la ciudad de Lima, en las líneas generales, y hay algunos hechos que se vienen resaltando también, yo diría, de manera curiosa en los últimos días. Hay algunos hechos curiosos que se han levantado mediáticamente que pueden o no coincidir con una situación, pero algunos dicen que la casualidad es el dios de los tontos, entonces no hay que creer en la casualidad, las cosas no se producen por casualidad, hay que hacer el análisis respectivo. Hace algún tiempo atrás, no nos olvidemos, sucedió un hecho lamentable en la iglesia de Fátima, una persona desquiciada afectó, dañó la imagen de la Virgen, y esta persona desquiciada ha aparecido muerto hace pocos días ayer, o antes de ayer, las noticias se están dando cuenta de eso, y aparece muerto flotando en el mar, y ¿dónde va a ese cadáver? Va en Miraflores. El señor es un señor enajenado, o era un señor enajenado mentalmente hablando, que vivía en Surco, que había cometido una serie de fechorías en muchos lados, o actos en otros lados, pero solamente se destacó el tema de la Virgen en Miraflores, y lamentablemente su aparición como cadáver en los días pasados. Entonces, no es que ese acto se haya cometido acá, no es que haya habido un tema de violencia acá, y acá sí lo hubo respecto de la Virgen por parte de este señor en la iglesia de Fátima. Pero, gracias a Dios, el tiempo ha demostrado que ha sido un hecho también aislado, y que sucedía en otras partes de la ciudad, en Barranco y en otros sitios también sucedieron hechos de esta naturaleza. Entonces, esto definitivamente nos tiene que hacer reflexionar, y estoy seguro que la policía tiene alguna información que nos pueda proporcionar de manera abierta o reservada, pero de hecho tienen que haber algunas indagaciones sobre todas estas cosas. Pero, yo creo que eso podríamos trasladar la respuesta potencial al comandante Moncada. Si es que usted tiene algo que decirnos, comandante, por favor, le pediría que lo comente. Gracias, señor doctor. Muy buenos días a todos los integrantes del comité. Para empezar las cosas en orden, quería hacer de conocimiento de todos, con relación a las denuncias, que personas que no viven en el distrito manifiestan a veces haber sido víctimas en Miraflores. La ponen de conocimiento quizás en las comisarías de su jurisdicción, pero eso se traslada a Miraflores. Hay una transcripción de denuncias, siempre llega, y ya está incluida en las estadísticas integradas. Puede haber vivido la persona de Enchorrí o Jesús María, ponen ayer la denuncia y ellos no la pasan de inmediato. Se actúa acá, por más que haya sido puesta en otro sitio. Como se cometió el delito acá, acá se investiga. Por otro lado, también con relación a los falsos taxistas o los colectivos, ahí existe un sinnúmero de cosas que se conjugan para que existan estas lamentables víctimas. En primer lugar, es la falta a veces de movilidad en las horas puntas donde las personas acuden a paraderos informales. Los paraderos lamentablemente no los tenemos a cargo nosotros. Ya se han hecho las coordinaciones con tránsito, se erradican en alguna forma, se sanciona. Pero siempre la gente, los usuarios, pese a las recomendaciones, pese a que hay una campaña bastante agresiva de la policía, no solamente a nivel nacional, de que no hagan uso de estos sistemas de movilidad no seguros, lo hacen. Esa es una de las acciones. Esa es una responsabilidad compartida entre varios sectores. Pero recuerden también que ha habido unas reacciones inmediatas y se han capturado a varias personas que hacían este tipo de acciones. Entonces, capturamos al, entre comillas, se le puso el violador del Arcomar. Se capturó también recientemente a esa persona que asaltó a una chica con un cuchillo y, bueno, ella logró salirse del carro. Se le pudo agarrar y también se presentaron cerca de ocho o seis víctimas más que lo habían reconocido. Y así han habido algunos hechos que se han podido resolver. Lamentablemente no se puede neutralizar del todo porque mientras que haya demanda va a haber gente que se dedique a hacer este tipo de servicio no seguro. Y mientras que la gente acuda a ellos, va a ocurrir esas cosas. Un poco de cultura debemos de repente promover un poco más la cultura. La gente que toma los colectivos o esos taxis son gente que a veces está de paso y no quieren esperar un vehículo guía formal. Suben a un colectivo o a un taxi cualquiera y ahí es donde ocurre este hecho. Y por último es lo del caso del ajuste de cuentas que se suscitó en el cruce de Pardo con Comandante Espinar el día lunes a horas 19 aproximadamente. Este hecho como ya se ha salido en los medios de comunicación es un hecho lamentable que ocurrió en el distrito, que podía haber ocurrido en cualquier parte porque lo que ha pasado es que a unas personas que no están muy bien dentro del marco legal han estado siendo perseguidos por otros en los cuales existe una rencilla. Fue lamentablemente en Miraflores donde hicieron su parada para comer, podía haber sido Surquillo, podía haber sido San Isidro. Entonces han parado a esperar que salga y ahí los han agarrado. Hay una persecución, una balacera y por suerte estos dos tipos han salido libres porque en la clínica les han salvado la vida. Con perforación del corazón, del pulmón, normalmente una persona no sobrevive pero han tenido la suerte de estar vivos. Pero el ajuste de cuentas no es porque el hecho de Miraflores influye en algo, sino fue algo circunstancial. Podría haber sido en cualquier parte de Lima y a cualquier hora. Gracias a Dios que no ha habido resultados que lamentar de gente herida con alguna bala perdida pese a que han usado armas de largo alcance. Pero no es un hecho que se pudiera evitar ni prevenir porque ha sido un tránsito de dos vehículos que no estaban ni con unas características especiales, nada, sino simplemente circulaban y uno cerraba al otro, han bajado, han disparado y se han ido. Algo muy rápido, muy difícil de prevenir. La reacción ha sido inmediata por parte de la policía, tanto de Miraflores como del escuadrón de emergencia y se logró hacer una arreglada por la zona, un operativo rastrillo como denominamos nosotros y se intervinieron a dos personas. El resultado, si tenían o no vinculación, no lo tengo realmente porque todo este caso ya lo está investigando la Divincris por la modalidad y por la forma como se ha realizado este hecho ya escapa a la comisaría. Entonces ellos han asumido la investigación, pero me parece que no había una vinculación porque si no hubieran quedado detenidos esta persona. Incluso los dos que están en la clínica no, están simplemente citados para aclarar su situación, pero no tienen requisitoria en su contra. Antecedentes muchos sí, pero requisitoria no, así que no están tampoco en calidad de detenidos, sino simplemente van a estar citados apenas salgan de alta de la clínica. Eso es con relación al hecho del día lunes. No son personas que están con requisitoria. Quería hacer conocer una cosa muy pequeña, si me permite, doctor. En unas coordinaciones que se han estado realizando, la Policía de Turismo, la Comisaría de Miraflores y la Cámara Nacional de Turismo, ya posiblemente la primera semana de agosto, se esté inaugurando dentro de la comisaría un módulo de atención al turista, donde nuestra Policía de Turismo va a tener ahí dos efectivos que van a atender lo que es las denuncias a los turistas. La Cámara Nacional de Turismo va a poner una orientadora en turismo que va a hablar otros idiomas para facilitar la cuestión de traducción. Y ellos se han encargado de todo lo que es la habilitación, implementación, computadoras y todo lo demás para poder hacer de este ambiente algo que sea aparente para el servicio que va a prestar. Eso es todo, señor Alcázar. Muy agradecido, comandante, por la información que nos ha brindado, muy valiosa, sin duda. No sé si hay algún otro comentario que alguien quiera hacer con relación a los temas que se han informado por parte del coronel Juan Briceño. Adelante, señor Carrera. Tenemos muy buenos días, señor alcalde, vecinos de Miraflores, buenos días. Lo felicito, señor Juan Briceño. Es una exposición que realmente ha aclarado el panorama. Lo veo preciso en esta oportunidad, muy buena. Sobre todo que el espectador debe tomar en cuenta lo siguiente. Estas encuestas nos enseñan lo siguiente. Donde está el robo, la delincuencia, es en una zona fronteriza del vecino de Surquillo. Donde han sucedido los hechos han sido dentro de los locales comerciales. El serenazgo, la Policía Nacional no tiene una bola de cristal, ni tampoco puede estar entrando y chequeando. Yo por esta parte lo he visto más claro que otras veces. Gracias. Agradezco, señor alcalde, su insistencia. Señor Briceño, ha sido una exposición hermosa. Si he tomado este minuto ha sido para aclararle al vecino que entienda. Nosotros estamos haciendo 73 sesiones, 27 en este año. ¿Para qué? Y yo veo resultados. Y veo resultados porque además cuando hablaste de junio, Juan, junio toda la gente se ha preparado para la gratificación. Ya han venido de otros distritos y hemos podido responder a la altura que está el serenazgo. Hoy en la audiencia vecinal, señor alcalde, yo siempre he sido un fiscalizador de este comité. Yo le agradezco y me siento bien respaldado por el área de seguridad ciudadana como usted hoy día. No es un cheque en blanco, como una vez se acuerda que conversamos, gracias por esa aclaración, no es. Pero sí me siento bien respaldado hoy día ante los vecinos que este comité ha venido trabajando viernes a viernes. Llueva o truene. Y será breve por el tiempo que nos gana. Muchas gracias. Bien, muy agradecido. Estamos casi con el tiempo finalizado para el comité. Si no hay otra intervención, yo quisiera dar tres breves informes, si me permiten. Dado que no la hay, entonces voy a hacer los tres informes. El primero tiene que ver con una visita que tuvimos el día de ayer promovida justamente por el señor Carrera, donde estuvo también el mayor Guillén muy activo, el mayor Guillén con un grupo de vecinos de la zona de San Antonio, la Aurora, que tienen algunas inquietudes para mejora de la comisaría de la zona de San Antonio. Ha sido una reunión muy provechosa. Estamos indagando cómo podríamos nosotros canalizar estas expectativas y cómo hacer que la seguridad siga progresando en el distrito. Es algo que pongo en conocimiento del comité. El segundo informe que quiero realizar es que ya tenemos algo que habíamos inclusive anunciado desde la época de la campaña. Llegar a ser un concurso de seguridad ciudadana por parte de los miraflorinos. Vamos a lanzar, y esta es una iniciativa que hemos venido trabajando para después ponerla en conocimiento de la mesa, un concurso ciudadano que se va a denominar Miraflores Seguro. ¿Cuál es el objetivo? Que los participantes deban realizar una propuesta para mejorar lo que nosotros venimos realizando. Es decir, queremos tener un tema participativo vecinal donde la participación vecinal mejore aún todavía más el trabajo de seguridad ciudadana para que hayan mejores barrios o barrios más seguros o distritos más seguros en Miraflores. La propuesta puede tomar en cuenta uno o más de algunos de los aspectos que vamos a sugerir. Ver cómo mejorar el tema de recursos humanos, cómo puede mejorar la participación vecinal, qué tipo de estrategias pueden servir para que la seguridad sea cada vez mejor, qué nuevas tecnologías podríamos también nosotros incorporar a nuestros aspectos de seguridad, qué alianzas nos pueden sugerir los vecinos, sobre todo alianzas que tengan la naturaleza estratégicas, o cualquier otro vínculo que esté relacionado con la labor que estamos realizando en el Comité de Seguridad Ciudadana para tener un Miraflores más seguro. ¿Quiénes pueden participar? Es la pregunta que seguramente se están haciendo. Vamos a tener dos categorías. Una categoría que vaya a ser la categoría 1, que incluye a niños y adolescentes hasta menos de 18 años, y una categoría 2, que incluya a personas mayores de edad, sin restricción, 18 a más. ¿Quiénes son los de 18 a más? Los vecinos y comerciantes. Vamos también a pensar que el grupo objetivo tienen que ser los comerciantes, que también son sujetos de seguridad en el distrito y que demandan mucha seguridad al interior de los comercios, como hemos visto en las encuestas que hemos visto hace una semana, y en las estadísticas integradas que hemos visto esta semana. Se premiará, evidentemente, a quien le dé un enfoque en seguridad, pero vamos a poner algunos puntos más si el enfoque es inclusivo, es decir, se tome en cuenta la problemática de personas con discapacidad, dado que esa es una de las tónicas importantes que tiene el distrito de Miraflores. Vamos a ver de implementar buenos premios para poder incentivar a las personas, y tenemos un jurado que ha sido ya definido. Están los dos comisarios del distrito, el comandante Moncada, el mayor Guillén, el secretario técnico del comité, que es el señor Griseño. Hemos invitado también al ex viceministro del Interior, Carlos Basombrío, quien ha aceptado, y presidirá el jurado, en este caso, un humilde servidor, el alcalde. Eso es lo que quería informar con relación al tema del concurso Miraflores Seguro. Y la tercera información que tengo es compartir también algo muy positivo con el comité. Y además, no solamente compartir, sino invitarlos el día 24 de julio, a las 9.45 horas, al Hotel Sol de Oro, Salón Empresarial 3. Esto queda muy cerca, queda aquí... En San Martín me parece que queda... No tengo acá la dirección... San Martín. Sí, la calle San Martín 305, aquí en Miraflores. Y les voy a leer textualmente la carta que nos envía la Presidenta Ejecutiva de De Vida, la señora Carmen Macías Cló. Dice lo siguiente. Señor Jorge Muñoz Wells, alcalde de la Municipalidad Distrital de Miraflores, presente. De mi consideración. Tengo el agrado de dirigirme a usted para expresarle el agradecimiento a esta Comisión Nacional por la participación del programa Mundobús Número 4, que desarrolla la institución que usted dirige en la segunda convocatoria de buenas prácticas en materia de prevención y tratamiento de drogas, promovido por De Vida. Motiva la presente comunicación informarle con gran complacencia que la Municipalidad de Miraflores se ha hecho merecedor al reconocimiento de buenas prácticas en el área de prevención de consumo de drogas. Con el propósito de difundir y fomentar el intercambio de estrategias de intervención en las organizaciones que desarrollan acciones en favor de la lucha contra las drogas, esta Comisión Nacional realizará la ceremonia de reconocimiento el día martes 24 de julio a las 10 horas en las instalaciones del Hotel Sol de Oro, Salón Empresarial 3, cito en la calle San Martín, 305 Miraflores. Esperando no sonre con su presencia, aprovecho la ocasión para expresarle las seguridades de mi mayor consideración. Atentamente, Carmen Macías Cló, Presidenta Ejecutiva de De Vida. Este es un gran trabajo, también hay que resaltarlo así, realizado por el doctor Carlos Contreras, que es nuestro gerente de desarrollo humano aquí en la Municipalidad de Miraflores y que ha traído también un resultado positivo. Una buena práctica más de la Municipalidad de Miraflores que se reconoce, y en este caso por una institución tan seria, responsable y respetada como es De Vida. Con esto quisiera ir concluyendo la sesión de la fecha de hoy y recordarles que a la tarde están todos invitados, hay algunos que van a tener alguna participación más activa, como los dos comisarios, la gobernadora y quien habla, pero también me gustaría que puedan todos estar presentes, para que vean al comité, para que si algún miembro del comité quisiera también expresar algo, lo haga. Ahora, hay una frase que dice, y la recordábamos el otro día con uno de los colaboradores, que hay muchas veces el silencio de los conformes. La gente que está conforme con las cosas, muchas veces por esa conformidad, por esa tranquilidad, por esa seguridad de que las cosas van caminando bien, no lo manifiestan. Entonces, ahora lo que sí necesitamos es que haya gente que esté conforme, que se sienta segura, que esté contenta, que lo pueda también decir de ser el caso y colaborar en su momento. Bien, muchísimas gracias por la participación de hoy día viernes. Voy a darle el uso de la palabra, el mayor Guillén me está levantando la mano, pero les pido mil disculpas a los jefes de área, no nos ha dado tiempo para poder hacer la evaluación respectiva, la dejaremos para el subsiguiente comité que vamos a tener. No hemos definido fecha tampoco para el tema de la sesión descentralizada, pero pediría al Coronel Briceño que esta fecha sea después de la quincena de agosto, el siguiente comité que venga después de la quincena de agosto, para tener la fecha del Comité de Seguridad Descentralizada. Y les pido a los miembros del comité que votemos por la propuesta de que sea el Parque Tradiciones. Aquellos que estén a favor, sírvanse de expresarlo levantando la mano en señal de conformidad. Creo que estamos todos unánimemente de acuerdo, va a ser entonces en el Parque Tradiciones en la fecha que va a fijar el Coronel Briceño. Por favor, mayor Guillén, sírvase usted a hacer uso de la palabra. Señor alcalde, tengo usted muy buenos días. Gracias. Y a los señores del Comité de Seguridad Ciudadana. En lo que va a la semana del 13 al 20 de julio, se han realizado en la jurisdicción de San Antonio 24 operativos. Se ha capturado a una persona por requisitoria, a una persona con 21 ketes de PVC y una bolsa de marihuana. Asimismo, quiero aclarar que el día 13 de julio, durante la jurisdicción de la operativa Cordillera Blanca, 2012, realizada entre las 21 horas y 23 horas, se intervino la persona de Teixeira Vivanco Jesús Lima Julio César, de 21 años, a quien se le encantó 21 ketes de PVC y un envoltorio o una bolsita plástica conteniendo marihuana. Cabe indicar que esto es la modalidad de libre, que viene de la zona de Surquío hacia San Antonio. El cual fue puesto a disposición inmediatamente a la unidad de requisitorias. Quería también mencionar que el día de hoy, de 18 a 21 horas, se va a llevar a cabo por el diario El Comercio, en el Colegio Juan Alarco de D'Armer, los temas de audiencia vecinal. En lo cual, la Comisaría de San Antonio ha realizado una orden de operaciones para el normal desenvolvimiento del evento. Y sí mismo he coordinado con el señor Comandante Pasano, jefe del área 3, para distribuir los servicios en esa zona. Eso es todo, señor alcalde. Muchísimas gracias. Entonces, ahora sí damos por finalizada la sesión de la fecha y nos vemos ahora más tarde. Gracias. 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 Gracias.